Carmen González e Inchipiona Miguel de Cervantes 31 y ahora nueva tienda en Sanlúcar en calle Plata 16. La implantación del plan de optimización energética puesto en marcha por el Ayuntamiento de Sanlúcar para sustituir las luminarias tradicionales por luces LED y de bajo consumo tiene ahora como escenario las calles del núcleo histórico del Barrio Alto, como son las calles Trillo, Santiago o Caridad, entre otras, donde se está efectuando en esos días el cambio de luces. Ese plan se está llevando a cabo en aquellas zonas donde el consumo de luz es más elevado, en las que con recursos y personal municipal se cambian las habituales luces de vapor de sodio. El nuevo alumbrado público se controla mediante un sistema de telegestión que permite acceder desde un dispositivo informático a cada uno de los equipos autónomos que se han instalado, indicando su consumo y averías. En los lugares donde la instalación es más antigua, los operarios municipales están sustituyendo las farolas tradicionales por luces LED y las más actuales por equipos autónomos. En las zonas urbanas se utilizan lámparas y luces de luz blanca, mientras que en las grandes avenidas y accesos a la ciudad las luces son de sodio. La sustitución de la iluminación comenzó hace casi un año precisamente en el Barrio Alto de la ciudad, concretamente en las calles Higuereta, Callejón del Mono, Mesón del Duque, Juan Grande, Borregueros, Comisario, Avenida de Godoy, Poeta Pedro Espinosa, Antonio Hugo Omerique, Velázquez, Gaztelu, Duque Don Alonso, Periodista Galerín, Pedro Barbadillo, Menéndez Pelayo y Fernando Guillamas, entre otras. La zona de la carretera de Jerez, Almendral y Miguel Dunamuno, en la Avenida de la Manzanilla y Aledañas, en la zona de la Calzada, Avenida de las Piletas y Paseo Marítimo, también se han instalado equipos autónomos.